¡Suscríbete al canal! Lo malo, todo lo que hemos visto y bueno, ya luego hacemos un debate, ¿vale? Así que nada, voy a ponerle los otros cascos, que estos los tengo enchufados al móvil para... O sea, estoy hablando por estos cascos, ¿vale? Y voy a escuchar el vídeo por estos, o sea, impresionante Bueno, a lo que íbamos, vamos a ver el vídeo, 3, 2, 1... Ya, vamos a ver, P18... Ojo Samantha... Vale... Mmm, ¿historia? ¿Seguimos con la historia de zombies? ¿Se han acabado todavía? Dios mío, no me digas eso, por favor Hostia, qué musiquita, ¿no? Titan... ¡Uuuh! Esto es Verruck, esto, Dios... ¡Oh, Nats, tío! Se ve igual que Revelations, tío ¡Oh! Hostia, la parte de esta de la clase se ve igual que Revelations, tío Esto es Shinonuma, la sala principal ¿Qué? ¿Qué? Hola, qué guapo, Shinonuma, tío ¿Qué no es el Toten? ¿Qué es el Toten? Este es muy parecido a Revelations, tío No sé, no parece que haya cambiado mucho los gráficos y tal Son muy parecidos ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿What? ¿Esto es la casa de los niños, no? ¡Ostras! ¡Origins! ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Buah! ¡Qué mapazo, joder! ¡Dios el gigante, tío! ¡Dios! ¡Moon! A ver... ¡Dios! ¡Shangrila! ¡Dios! ¡Qué bien que se ve Shangrila, tío! ¡Mira eso! ¡Hula! ¡Dios! ¡Qué bien se ve Shangrila, tío! ¡Ascensión! ¡Un cohete de ascensión, tío! ¡Hostia, qué guapo, tío! ¡Y Samantha desaparece! ¿What? ¡Dios! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¡Wa, guau, 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 guau! ¡Primero en PS4, 16 de mayo! ¡Qué guapo, gente! ¡Ustedes han puesto los pelos de punta! O sea... ¡Hostia, espérate! ¡Que se pone el vídeo otra vez! ¡Madre mía! ¿Voy a sacarme esto de aquí? O sea... ¡Impresionante, eh! Básicamente hemos visto los mapas Un poco de trailer de todos los mapas Un poco de... Un segmento No he llegado a ver Si hay chicles por los mapas Porque no ha aparecido ver ni una máquina Por lo que yo he visto No ha aparecido ver ninguna máquina de chicles Y... No sé Me ha aparecido precioso O sea, Origin Estaba muy bien hecho Muy bien remasterizado También estaba... Eh... El mapa de Shangri La se veía muy bien también Con esos colores, tío De la cascada Buah, estaba súper guapo Estaba súper guapo Uf, no sé qué opinaréis vosotros Pero yo... Uno No he visto ninguna máquina de chicles Y eso me gusta Porque... He visto muchos rumores Que la gente no había visto maquina de chicles Y tal De que no habían chicles Pero hay mucha gente que me ha dicho Que sí que hay chicle Entonces... No sé Ojalá No hayan chicles Por favor, Treyarch No pongáis chicles en estos mapas Os lo suplico Y... Buah, no sé, no sé No sé Dios mío Me he quedado... Buah ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! No sé Me ha encantado, tío Está muy guapo No sé No sé qué más comentar No... No se ha visto nada más Básicamente se ha visto también La Samanza por ahí Por la habitación Que ha desaparecido De repente Ha aparecido otra Samanza Entonces No sé si se referirán A que... A que puedes cambiar el ciclo Y hacer que esas cosas Que han pasado No hayan pasado En verdad Entonces Puede ser Que se refieran a eso A que la historia Que hemos... La historia que hemos bebido La historia que hemos contado Que podamos romperla Romper el ciclo Y poder hacer unos easter eggs O una serie de acontecimientos Que cambien todo el rumbo De la historia zombie Entonces Yo creo que puede estar muy guapo A ver cómo son los easter eggs A ver qué tal Que cómo cambia la jugabilidad De esos mapas Espero que no la caguen mucho Con temas Si hay chicles Que no lo pongan en primera sala Por favor Los No Doors Que vuelvan No Doors Guay Sin caramelos Por favor Y no sé No sé qué opinaréis vosotros Tengo que decir gente Que pondré Una encuesta Por Twitter Del mapa Que queréis que juegue primero El martes Cuando salga el mapa El martes que viene Lo estaréis viendo este vídeo Lo estoy grabando hoy lunes No sé si lo veréis hoy O mañana martes Así que El próximo martes El día 16 de mayo No sé qué mapa Querer que juegue primero Porque yo estoy hecho Un caos O sea no sé Qué mapa puedo jugar Origins Kino Shangri-La Moon Qué mapa Juego primero por favor Así que os dejaré el link Por la descripción Vale Bajar por la descripción Y nada Seguidme por Twitter Si queréis decirme algo Por ahí Seguidme por Instagram También que tenéis Toda la información Por la descripción Y si queréis Ponerme algo por los comentarios Sabéis que os ha parecido este vídeo Dejar un like Ponerme por ahí por los comentarios Que os ha parecido Y nada gente Dentro de poco Tendréis un vídeo Hablando sobre el World World Call of Duty World War 2 ¿Vale? El siguiente juego de Call of Duty Y todo lo que conlleva En ello Bueno Hablaremos un poquito de todo ¿Vale gente? Así que nada Un saludo a todos gente Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!